Música 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 Si no quieres ser mi amor, por favor, no te olvides de este coro Si no quieres ser, por favor, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor, hace un piezas y si no te quiere. Cuando estás, tienes que ser, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor, hace un arco que me caminó. Si no quieres ser, por favor. Amor, amor. Amor, amor. Quiero que me escuchen. Peña 2. El chato que ahora estás brachando un becho. Se te tembló que ella tiene sangre actividades. Como que me pesa, lo que quieres ser como que llaman. Amor, 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 dices así Ese partido que me vendrá, loco y lo dejo Que me templó, que me mandó una niña Que me mandara, que lo hiciera, que lo hiciera, que lo hiciera, que lo hiciera, que lo hiciera Los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, de la sabiduría